Llega un nuevo espacio deportivo a la emisora virtual Enlace Radio, liderado por un grupo de periodistas de Barranca Bermeja que tienen amplia trayectoria en materia deportiva, con la narración de Marlon Davinson, los comentarios de Luis Alfonso El Pocho Molina, la óptica de una mujer con Kelly Blanco y las intervenciones de Elvis Benavides. Sí, es un grupo deportivo que hemos armado con hombres de experiencia en la radio, Enlace Radio es la radio que se ve en Barranca Bermeja, y queremos eso, que a través del fútbol sea un espacio para que ustedes estén interactuando con nosotros, estén conociendo un poco más de qué es Enlace Radio, esta emisora virtual, y pues sí, hemos querido transmitir gracias a las directivas de este medio de comunicación, de Enlace Televisión, que nos abren las puertas para llevarles la información, todo el acontecer de lo que es Alianza Petrolera en los partidos de fútbol. Iniciaremos este domingo, si Dios lo permite, a partir de las 5 de la tarde, a través de Enlace Radio y también de Facebook Live, para que nos puedan seguir y podamos compartir en ese primer partido, ese camino difícil que tiene Alianza Petrolera, pero no imposible de mantenerse en la máxima categoría. Durante la Liga Águila 2019, estos periodistas deportivos transmitirán los 10 partidos de local y visitante. Desde este domingo, usted podrá conectarse por medio de Enlace Radio para ver detalladamente, a través de Facebook Live, los partidos de Alianza Petrolera. Este 14 de julio iniciará la primera emisión con el partido entre América de Cali y Alianza Petrolera, desde las 5 de la tarde. Y desde ya, invitando a todo el sector comercial, a todas las empresas, a que se vinculen, que crean este proyecto. La tecnología llega a las redes sociales, hay que aprovecharla. Y qué buen espacio, a través de Enlace Radio, esta emisora virtual que se pone a disposición de todos los barranqueños para poder seguir y acompañar a Alianza Petrolera. El equipo de Superestadio invita a los empresarios de Barranca Bermeja para que se vinculen y conozcan las oportunidades publicitarias que tienen por medio de este espacio de transmisión deportiva en la emisora virtual Enlace Radio, para ver todos los partidos de la máquina amarilla.